Después de que los elefantes y enfogueros vencieran el pasado martes por un nocao en 7 episodios 11 carreras a 1 a Villaclara con el métrico picheo de Luis Alejandro Serpa que solo toleró 3 imparables y una anotación fruto de un cuadrangular de Yeniel Pérez a sabiendas de la estirpe de los azucareros de Pedro Jova, todo indicaba que los desafíos de miércoles y jueves con un Villaclara obligado a ganar para preservar sus aspiraciones a clasificar no sería fácil. Tal es así que en el juego del miércoles teniendo a Cienfuegos en la Lomita a Hermes González el tirador más seguro de los elefantes los de Villaclara consiguieron fabricarles dos anotaciones en el segundo y tercer episodio cuando llegó la lluvia y el juego fuera sellado para jugar partida doble el jueves donde los centrales ganaron los dos desafíos el sellado por 6 carreras a 1 con victoria para Oscar Hernández y el segundo revés de la temporada para Hermes en el desafío del día los leopardos sin tener en el montículo a sus tiradores más mediáticos salieron airosos 8 carreras a 0 para sonreír en los 12 desafíos a 7 capítulos donde los paquidermos en 14 entradas solo conectaron 9 imparables y pisaron el home play una sola vez cierto es que el manager sin foguero le dio oportunidad a otros atletas del banco pero los villaclaraños se dieron gusto bateando ahora todo está listo para en la jornada de mañana sábado en el estadio 5 de septiembre de la Perla del Sur entre los cocodrilos de Matanza y los elefantes sin fogueros aunque el enfrentamiento particular favorece a los yumurinos 3 a 0 los elefantes ganando o perdiendo no podrán abandonar el sotón los yumurinos si están obligados a ganar para mantenerse en zona de clasificación de seguro los cocodrilos tendrán de rival a un elefante que no debe ni puede olvidar que la novena que los eliminó en los playoff en la pasada temporada fueron los de la Atenas de Cuba o el espectacular supernocado a inicio de la Serie 61 será momento oportuno para que los elefantes tomen desquite e ibañe de su honrón 100 en Serie Nacional de lo que acontezca en el 5 de septiembre este sábado usted tendrá los detalles en la emisión del lunes de Noti Sur Deportivas Primitivo González, Noti Sur